... Ahí, busca la distancia Jaime, ahí, más lejos todavía, que eres más alto, más lejos Jaime, no te metas, tienes la pierna, barra un poquito, barra un poquito, esa pierna, ahí, 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 ahí. No te agarres, no te agarres, no te agarres. No te agarres, no te agarres, no te agarres. Distancia de equino, ataca para detrás. Pasan atrás, Jaime, pasan atrás. Aplausos Siguiente comando David B. de Odebrecht, en los primeros segundos del Miga de la Vida, y David Chivran Ansatovich de Andalucía, Se gana Víctor Fernández, el gano de Madrid. 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 Se gana Víctor Fernández. Se gana Víctor Fernández. Se gana Víctor Fernández. el segundo, el campeonato de Armas el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el campeonato de Armas, André Rodríguez